Y tenemos que repasar nuestro disco duro antes, noticia de última hora que ha adelantado la sexta, Adri. Sí, dicen que el jugador del Depor Fede Cartavia aparece en los papeles del paraíso, como un accionista de una sociedad en Malta. Es una figura en el riesgo maltés con participación en una sociedad destinada a ocultar capitales. Ahí aparecería Fede Cartavia, según la sexta, el jugador del Depor y también, por ejemplo, el hermano de Julen Lopetegui, el seleccionador. Fede, que el dinero aquí se guarda en el desván, en el colchón, me haría de llevarlo a Malta y a no sé dónde. Si es que, allá donde fueres, haz lo que vieres. Pues ya está, hombre. Bueno, pues veremos en qué acaba todo esto, pero, bueno, en fin, tiempo habrá de analizarlo. Vamos a analizar nuestro disco duro con Alex Varela. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Esta mañana colgábamos ya un vídeo que adelantaba de qué iba a ir esta sección de hoy, de cuando el Depor se cruzó con uno de los mejores delanteros del fútbol europeo. Sí, entre otros jugadores. Voy a hablar de partidos del Depor contra jugadores que en su momento eran desconocidos y que ahora mismo son o estrellas mundiales o jugadores reconocidos internacionalmente. Así que vamos a empezar ya y nos vamos a ir al 31 de agosto de 2003, a un Zaragoza Depor que es la jornada 1 de la temporada 2003-2004. Esta es una ocasión de oro para, por ejemplo, debutar en primera. Y quien debutaría en el Zaragoza sería un tal David Villa. Pues sí, el primer partido de David Villa en primeras contra el Depor. Es un partido que no le va muy bien al Zaragoza porque pierde 0-1, gana el Depor con gol de Pandiani y David Villa no marca y acaba sustituido en el 75. El Zaragoza, por ejemplo, también estaba jugando Cani, que estuvo en el Depor hace un par de años. Y, bueno, todos sabemos lo que acabaría haciendo David Villa en el mundo del fútbol, ¿no? Y Cani, Cani también. Sí, pobre. Lo que hizo Cani en su estadio de Coruña también. Bueno, Cani era un muy jugador, vamos a... Lo que pasa es que David Villa sí, evidentemente llegó a mucho más lejos. David Villa en su temporada de debut marcaría 17 goles, que no está nada mal, y acabaría siendo, pues todos sabemos a lo que llegó, uno de los delanteros referencia de la Liga, del fútbol español, es campeón de Europa con selecciones y clubes, es campeón del mundo con España en el Mundial de 2010, de Sudáfrica, ganó prácticamente todo en su estancia en el Barcelona. Y, bueno, el Depor no ocupa su corazón solo por este motivo que acabo de comentar, sino porque él mismo en varias entrevistas dice que su mejor gol es contra el Depor en Río Zor, y es uno que le marca al propio Depor desde que es el centro del campo. Nosotros siempre pendientes de lucir a la gente, ¿verdad? De que la gente marque buenos goles, de que el Málaga remonte, es un equipo muy servicial el Depor. Sí, es un equipo muy amable. Sí, sí. Bueno, vamos a ir cinco años más adelante. Vamos a 2008, que es el vídeo que ha puesto esta mañana Arroba a la Colonia Deportiva. Era un vídeo de Robert Lewandowski. En 2008 el Depor juega a UEFA, es la última vez que el Depor juega a competiciones europeas, y en la fase de grupos, que es de cinco equipos, por cierto, le toca el Nancy francés, el Feyenoord, el CSK de Moscú y Les Poznan. En Les Poznan estaba un desconocido hasta el momento, Robert Lewandowski. En este partido, pues, acaba, este partido acaba con empate a uno, el gol del Depor es de Coloto, y en el minuto 79 el local Slavomir Pesco es sustituido por Robert Lewandowski, no fue titular en este partido. Supongo a banqueta Lewandowski. Sí, era, sí, desconocido hasta el momento. Sería jovencito también de aquella, ¿no? Sí, debía de tener, no me acuerdo ahora mismo la edad exacta, sí, debía de tener 21 o 22 años. Bueno, Robert Lewandowski además, que fue entrar, entró en un córner y casi remata a gol, o sea que tardó literalmente segundos en hacer una ocasión de gol, esto lo podéis ver en el vídeo que está en arroba con una deportiva. Estuve viendo los diez minutos de Lewandowski en este partido, porque lo tengo guardado, y básicamente no hace mucha cosa, de hecho es anulado por Coloto, o sea que podemos también hablar de este partido con el partido en el que Coloto anuló a Lewandowski por completo. Se lo ve con ganas, pero no consigue hacer mucho. Poderán que no echamos de menos a Coloto en los córneres. Sí, se había donde colocarse siempre. Al segundo palo, la va a pillar, esté quien esté, y efectivamente iba a la cabeza de Coloto. Inteligencia táctica. Es que el córner iba a la cabeza de Coloto, y Coloto la pescaba, eso era matemático. Luego ya a partir de ahí... Igual con Coloto, el gol del otro día en Málaga, igual tampoco nos lo calcan, ¿eh? Porque eso también hay que saber dónde ponerse. Pues el gol que mete este partido es de córner. No sé desde el segundo palo, es desde el punto de penalti, pero sí, sí que era un gran jugador en este tipo de jugadas. Desde luego. Entonces, habrá mucha gente preguntándose, ¿entonces Lewandowski jugó el partido de vuelta en Riazor? No, porque al ser grupos de cinco, había un mecanismo muy raro, que como era, tienes que jugar contra cuatro equipos, jugabas contra dos en tu casa y contra dos fuera. Y el de Lespoznan tocó en Polonia, así que Lewandowski nunca pisó Riazor. Nunca lo pisó en ningún momento. Esperemos que lo pise en un futuro cercano. Tuvimos a Tito, ¿o lo tenemos? ¿Es otro polaco? Sí, tenemos a un polaco que le conoce. Así que eso es lo más cerca que puede estar el Deport, de relaciones con Lewandowski. Y vamos a acabar con otro partido de esta misma UEFA, pero de la ronda preliminar. El Deport juega ronda preliminar contra el Hadjuk Split, lo diré bien, croata, que acaba con 0-0 en Riazor y con 0-2 en Croacia. El Deport acaba pasando esta eliminatoria gracias a los goles de Ricky y de Joan Verdú. Y en este Hadjuk Split había dos jugadores que no son tan conocidos para el gran público, pero que son tanto internacionales con su selección y ahora mismo juegan en equipos más o menos potentes. O sea que, bueno, son mencionables. Estoy hablando de Daniel Subacic, Subacic, portero, y de Nikola Kalinic. Es cierto que no han llegado a tanto como Lewandowski, pero también han logrado una trayectoria bastante respetable en el mundo del fútbol. Subacic, por ejemplo, es el actual portero del Mónaco. El Mónaco está jugando Champions y ha jugado Champions en los últimos años. Es un habitual. Y también es un habitual de la selección croata. De hecho, en el Mundial de 2014 está convocado con Croacia, pero no juega ningún partido porque los tres partidos de la fase de grupos los juega Pleticosa, que es otro portero que estuvo aquí. O sea que, bueno, todo hilado para que el deporte acabe siendo protagonista. Y Kalinic, sin ir más lejos, es actual delantero del Milan. No es titular, pero está formando parte de la plantilla. Después de triunfar en la Fiorentina. En Abegondo, si le preguntáis a Bruno Gama sobre este hombre, os podrá decir bastantes cosas porque coincidieron en el Dnipro, que fue finalista, entre otras cosas, de la Europa League de 2015, que el Dnipro pierde contra el Sevilla. Y Kalinic, de hecho, marca el 1-0 para el Dnipro. Actualmente está en el Milan y es uno de los delanteros, no referencia, pero sí de segunda fila, podemos decir, de la serie italiana. Bueno, buen delantero, desde luego, Kalinic. A mí me valía que decía aquel... Y Lewandowski también me valía. También, también. Y Kojo, incluso, también me valía. ¿Sabes? Sí, sí. Adri, menudo tío el Alex Varela, ¿eh? Menuda colección de vídeos que tiene. Yo con estas cosas disfruto. Tú llegas a casa así, ¿qué hago ahora? Me voy a poner un capítulo del Juego de Tronos. En verano me lo contabas, veía cada partido... Alex llegué y no ve Juego de Tronos. Alex llegué y dice, me voy a poner el D por Baduz de Amistoso del año, no sé qué. Atlético, Calderillas, contra el no sé qué, este lo veía. Y después ve Juego de Tronos. Y trasnochaba para verlo. Y además no ve los goles. No, se fija en el tío aquel que estaba en no sé dónde. ¿Es así? Yo soy feliz con estas cosas. Nuestro disco duro. Alex Varela, gracias. Un saludo. José Antonio Martínez, estuvo en control. Adrián Candábal, Fran Hermida, mañana más. Buenas tardes. Adiós.